Estamos de vuelta y es para conversar con Juan Carlos Aquino, el esbocero de Provial y es precisamente para conocer detalles sobre la situación de las carreteras luego de que iniciaran las lluvias en nuestro país. Juan Carlos, gracias por acompañarnos esta noche en TN Todo Noticias. Es importante conocer cómo inciden las lluvias en las carreteras del país, sobre todo al momento de conducir. Bienvenido. Gracias Alejandra, muy buenas noches. Desde Provial del Ministerio de Comunicaciones, durante el fin de semana que se presentaron lluvias en algunas carreteras del país, la ruta al Atlántico fue una que presentó intensas lluvias, seguida por la ruta intraamericana y la CA2 Occidente, que va de Scuintla hacia Cocales y Cuatepeque. Pero respondiendo a la pregunta, cuando inician estas lluvias o las primeras lluvias del invierno, nosotros tenemos el fenómeno que se nos implican los hechos de tránsito. Uno, porque algunos pilotos continúan conduciendo a la misma velocidad que en condiciones secas. Dos, no tienen las medidas de prevención con respecto a las llantas y algunas situaciones mecánicas del vehículo. Y número tres, es el caso de los motociclistas. Ellos son los que se ven más afectados. De hecho, durante el fin de semana se atendieron un aproximado de 15 percances viales que lamentablemente dejaron una cifra de tres personas fallecidas y 14 personas que fueron trasladadas a centros asistenciales, algunos asociados con la lluvia. Juan Carlos, es evidente que con la presencia de lluvias se incrementan los accidentes de tránsito, pero también hay otros factores que inciden en los mismos. ¿Cuáles podrían ser estos? Sí, la lluvia es uno, el exceso de velocidad es otro. Y si mezclamos el exceso de velocidad y el asfalto resbaladito, esto da como resultado un percance vial y en algunos de los casos lamentable. Las rutas que más inconvenientes presentan cuando son las lluvias. Número uno, la bajada de las cañas. Recordemos que ese descenso inicia en el kilómetro 32 aproximadamente y finaliza en el kilómetro 42 ya ingresando al área de la Antigua Guatemala. Es una bajada o pendiente que tiene bastantes curvas y si a eso le sumamos el exceso de velocidad es inconveniente. La otra ruta que podría generar inconvenientes es el descenso del área de San Lucas hacia Misco. Es la misma situación y las primeras lluvias tornan la carretera resbaladiza y esto puede provocar un percance vial. Y así podríamos mencionar más carreteras, pero sí queremos apelar a la conciencia de las personas para evitar estos inconvenientes. Definitivamente es importante ser responsables al momento de conducir. Y ahora que usted hace mención a ello, ¿cuál es la velocidad recomendada para la población, sobre todo cuando hay presencia de lluvias? Recordemos que el límite de velocidad en condiciones normales es 80 kilómetros por hora. En condiciones de lluvia hay que reducir la velocidad dependiendo lo fuerte que esté la tormenta o la lluvia. Tenemos que conducir a una velocidad en la cual estemos seguros que el vehículo reaccione. Por ejemplo, si está lloviendo muy intensamente y la visibilidad es mínima, yo creo que tendríamos que conducir a una velocidad entre 30 y 40 kilómetros por hora, siempre previendo no ser impactados también por otro vehículo. Porque así como una persona va a baja velocidad, puede ser que otra persona venga a una velocidad mayor. Y lo más importante, si la lluvia es fuerte, por favor ponga sus luces de emergencia, circule de forma segura sobre el carril derecho para evitar verse involucrado en percances viales. Definitivamente, Juan Carlos, ahora durante las últimas semanas, bueno, días se han registrado ya las primeras lluvias en el país. ¿Tienen ustedes contabilizados cuántos accidentes de tránsito se han registrado como consecuencia de las mismas? De hecho, durante el fin de semana fueron un aproximado de 15 percances viales, pero las últimas tardes, por ejemplo, ayer se dieron inconvenientes fuertes asociados con la lluvia. Hoy por la mañana, gracias a Dios, no se presentaron mayores inconvenientes de accidentes, a pesar de que se presentó lluvia. Pero lo que ayudó a que este fenómeno no se repitiera de los percances viales fue que muchas carreteras presentaron bloqueos desde horas de la mañana. Juan Carlos, para finalizar, recomendaciones que usted pudiera dar a la población, a los conductores, sobre todo a aquellos quienes se conducen en transporte pesado, pero también en motocicletas. Aunque les parezca tedioso, pero es importante recordar que muchas personas siguen viéndose involucradas en percances viales por el exceso de velocidad, por conducir con llantas lisas, por conducir con luces en mal estado. Entonces, todo eso tenemos que revisar desde ya. Recordemos que el invierno está próximo. De hecho, ya entró. Puede ser que se venga una canícula en los próximos días, pero las primeras lluvias ya se presentaron en el territorio nacional. Por lo tanto, hay que revisar. No conducir con llantas lisas, revisar el sistema eléctrico del vehículo. Es importante que el sistema de parabrisas funcione y el aire acondicionado para que le ayude a desempañar los vidrios, porque la poca visibilidad también genera percances viales. Otra situación es, por favor, controlar la velocidad. Y si tiene alguna emergencia, por favor, se puede comunicar al teléfono 1520 de Prodia. Gracias, Juan Carlos, por atender la llamada de TN Todo Noticias. Es muy importante compartir esta información, así como las recomendaciones, sobre todo en esta temporada de lluvias. Y, por supuesto, usted podrá conocer más acerca de ello ingresando a las páginas oficiales de las instituciones encargadas de regularizar el tránsito en nuestro país. Gracias, Juan Carlos.